En realidad la visita es de 6 y media a 7 y media. O sea, que si hay alguno que está en las inmediaciones, aún puede llegar hasta este lugar. Pero, claro, no podemos establecer si ya están todos o no. Y en cuanto a la cantidad, que ustedes me preguntaban hoy, qué cantidad de visita podía recibir cada detenido, habitualmente son dos. En este caso en particular, como es una sola visita semanal, pueden llegar a hacer hasta 3 o 4 visitas por detenido. Eso es porque tienen un solo día de visita y no como el resto de los detenidos que tienen dos días a la semana. Están teniendo una hora de visita nomás. Si hago una foto a la novia de este chico, Lucas Pertossi. ¿Cómo, perdón? La novia de Lucas Pertossi. Acá, perdóname, acá Paola me está corrigiendo. Y el resto de los detenidos pueden ser visitados todos los días. Claro, claro. Ellos tienen un régimen de visita todos los días, el resto de la población. Acá solamente los días jueves, por ahora, es donde puede visitar la visita a los 10 imputados por el asesinato de Fernando. Motivo de personal, sobre todo. Porque hay que disponer de mucho personal para esto. Y sobre todo por la distancia que tienen los padres, que no es tan cerca como para venir día por medio o dos veces por semana. Entonces, para comodidad de las familias también, se les hace venir una vez por semana. Te hago una pregunta. ¿No tienen ningún tipo de contacto con los otros presos, ni siquiera cuando van a las duchas? No. ¿Nada? O sea, no hay ningún tipo de cruce. Esa fue una mala información que se dio. No, no. Lo mismo que hoy circuló una información de que ellos estaban faltando el respeto a los guardias que los están custodiando. Es totalmente falso. Lo que nos han dicho la misma gente del Servicio Penitenciario es que tienen una educación especial, que ellos son muy educados, son ejemplares en el trato. Así que no tienen nada para decir de los chicos porque se están comportando súper bien adentro de la alcaidía. Lo que han hecho afuera también, ¿no? Están muy deprimidos, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, una lástima que no lo hicieron antes. Pero el estado de ánimo también les influye mucho porque de a poco yo creo que ver a la familia, vos cuando ves a tu viejo o a tu vieja te quebras indefectiblemente. Y más en este marco, ¿no? Que lo que es la entrada en la unidad, que lo ves una vez por semana y una hora. Y además convengamos que la violencia que ellos manejan contra Fernando, por ejemplo, o contra Federico, que lo teníamos ayer, de a diez, es una violencia adentro de una cárcel. Andá a hacerte el guapo, ¿no? Andá a hacerte el piola adentro de una cárcel con gente que te come crudo. Y acordate que le dijo toma negro de mierda, ¿eh? No hay que dejar pasar por alto eso. Le dijo negro de mierda. A ellos se le dieron vuelta los papeles. La van a pagar, por eso hacen buenas letras. Ellos eran la bandita que tenían la violencia, lo que ejercían. Y ahora ellos son los más piches de la unidad, por así decirlo, por decirlo en un término tumbero. Entonces es como que, bueno, obviamente van a tener miedo y toda la parte psicológica que les está afectando. Y aparte tengamos en cuenta que tienen 20 años, chicos. Son chicos, fuera de joda. Digo, no son 30 años, 20. Y encima... No tienen 20 entradas a la cárcel. Claro, no tienen esa experiencia de reformatoria. Entonces, obviamente están choqueados. Están llegando el resto de los familiares, como ustedes estaban preguntando, ahí están llegando. Con las bolsas, mirá. Se sabe cómo el resto... Con las bolsas tapados por la lluvia. ¿Se sabe cómo el resto de los internos los definen? ¿Cómo se refieren a ellos? Si nenes de mamás, si giles, ya que, bueno, digamos, teniendo en cuenta, ¿no? No, no, con mucho respeto también. Incluso el primer día, el segundo día que llegaron, ellos llegaron literalmente con lo opuesto. Hubo internos que le enviaron ropa, que le enviaron refrazadas, que le enviaron utensilios, porque no tenían nada para comer, no tenían mate, por ejemplo. Y hoy estuvimos hablando fuera de cámaras con internos que estaban jugando a la pelota. Y dicen, no, está todo bien. Ellos pueden pasar a pabellón tranquilamente que va a estar todo bien. Jugar a la pelota con nosotros, jugar al rugby. No sienten como una diferencia o como que tengan que comérselos crudo, por así decirlo. ¿Y alguno pidió? Yo creo que eso le da mucha tranquilidad a la familia. ¿Cómo? Si alguno pidió medicación para dormir, porque la otra vez acá contaba también Luis Beldi que muchos piden medicación justamente para la noche. Que yo sepa no. ¿Y les permiten en caso de pedirla? Que yo sepa no. Ellos tienen... Sí, sí. Si el médico... Ellos tienen, eso te quería aclarar, ellos tienen todas las mañanas una revisación médica. Todas las mañanas tienen revisación médica. ¿Por qué? ¿Por qué? Vos fíjate que en el grado de seguridad y porque si a ellos les está pasando algo es porque no están protegidos por el servicio como corresponde. Ah. Entonces hay que constatar que su seguridad es... Claro, claro. Es una responsabilidad enorme para el servicio penitenciario que estos chicos estén acá en este momento. Vos calculá que si uno mañana aparece con un corte, con un ojo negro o algo por el estilo, vuela toda la jefatura de la unidad. Pero es por lo medio de la unidad. Porque no cumplieron con su trabajo. No, porque no cumplieron con su trabajo. Relatanos un poco qué se ve, porque está de nuevo, se armó una fila de familiares que llegan. Vemos ahí alguien con una remera roja que entró con la cara tapada, más allá de que se está mojando y todo. Son dos ventanillas donde vos me estás diciendo la remera roja. Ahí tienen que dejar las pertenencias que traen a los detenidos. Ahí es todo requisado. Dejan las bolsas con, ya sea ropa, alimentos, lo que les traigan, lo tienen que dejar ahí en esa ventana. Una vez que dejan todo en esa ventana, pasan hacia la otra, que te vamos a mostrar que en estos momentos hay dos personas. Allí les piden el documento, unos datos, anotan ahí, les devuelven los documentos, se abre la puerta y ahí es donde son requisados las personas. Donde les sacan la ropa, donde tienen obviamente la requisa personal a cada uno de los hombres y mujeres que ingresa. Luego vemos en el medio un portón más grande, que ellos pasan de la oficina que les dije anteriormente, pasan atrás de ese portón y ahí retiran las pertenencias que fueron requisadas y de ahí se dirigen hacia el Zoom de la Alcaidía, que es donde visitan a los detenidos. ¿Las visitas son exclusivas de ellos 10 o también hay otros familiares de otros internos? No, 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 no. Son solo ellos 10. Solamente esos 10, por eso se hacen estos horarios. Vos calculá que el resto de la población carcelaria tiene visita todos los días de 8 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Pero esta excepción es porque está mediático el caso o por otra cuestión? ¿Por qué esta excepción? Solamente por seguridad, José María, porque, por ejemplo, la visita del resto de los internos llega a la madrugada acá porque vienen de muy lejos algunos, ¿verdad? Entonces vienen 3, 4 de la mañana, se cubren bajo el mismo techo que nosotros nos estamos cubriendo ahora, luego hacen un par de horas de cola para poder ingresar y después ingresan. Entonces lo que la visita expresa es que ellos solamente vienen, se registran, reclizan las cosas e ingresan, no tienen que hacer toda esa cola ni nada por el estilo. Entonces, para seguridad de la familia y que no haya roces con el resto de la visita, es que se estipuló este horario para preservar la seguridad de la familia y de los imputados que están adentro. Pero esto, Paola, se termina en algún momento. Cuando ellos ya tengan una condena, pasan como al régimen de visita normal. Cuando tengan la preventiva. Ah, perfecto. Cuando tengan la prisión preventiva. Y cuando pase eso, ¿siguen en ese penal o los pasan a otro lado? Todo detenido. No. Todo detenido sin prisión preventiva debe estar alejado del resto de la población carcelaria. Esto no ocurre solamente con ellos. Está bien. Ocurre con todos los detenidos. Y alguna vez que tienen la prisión preventiva, ahí pueden pasar a pabellón. De hecho, tienen que pasar a pabellón. Ahora, si vos preguntás si van a quedarse acá o van a ser trasladados, eso no lo sabe ni la gente de esta penitenciaría. Porque eso lo decide la justicia. Si se quedan acá, si van a trasladarlos a la penitenciaría más cercana a donde ellos vivan. Ahora, Paola, vos en algún momento yo te escuché... Sí, lo que ellos tienen también... Sí. No, le preguntaba a Paola que en algún momento la escuché que contó en otra entrevista que cuando ellos pasaban por el lugar donde no se cruzaban directamente con los otros detenidos. Sí, quiero desmentirla por completo porque fue una falsa información que salió de adentro. No, porque, claro, le contamos a la gente. Lo que decía era que otros presos le gritaban cosas a Thompson. Ah, eso no pasó. Eso no pasó. Sobre todo a Thompson. Sí, no, eso no pasó. A ver, hablé con las autoridades de la unidad por este tema. Hablé con las autoridades del servicio por este tema porque fue una información mal dada. Entonces, está bueno decirlo, no pasó. ¿Una información que dio la gente del penal? ¿Pasó? Sí. ¿Y por qué daría una información? Ya está, no pasó. No, pero... Los chicos están bien que no importa. Te hago una pregunta. Pero ¿por qué darían una información falsa así? No, y... Chicos, esto... A ver, todo el mundo quiere cinco minutos de cámara. Qué barba. Te hago una pregunta. Al margen de estas visitas semanales que estamos viendo que va a ser proctada para los días jueves, ¿ellos tienen acceso al teléfono público? ¿Como el resto de los internos? Ah, ¿no tienen? No, ellos tienen un teléfono, tienen un teléfono fijo que se llama teléfono antivandálico. ¿Por qué se llama así? Porque es el teléfono que cuando vos recibís la llamada, el identificador te dice que estás recibiendo la llamada de una unidad penitenciaria. ¿Está en vos atenderla o no? El teléfono te avisa. Ellos tienen una hora diaria en conjunto para comunicarse con la familia. O sea, entre los 10 se tienen que básicamente ir turnando para poder hablar con quienes ellos deseen. Más o menos, sí. ¿Y qué hacen durante el día, Paola? ¿Qué hacen? ¿Cómo es un día común, no? Estos días que están viviendo ahora. Se levantan, se duchan, desayunan, juegan a las cartas, leen y así todo el tiempo. Las 24 horas no salen ni siquiera al patio interno que está en este lugar. ¿No salen porque no quieren o porque no pueden? Pasan directamente. No, no pueden. No pueden salir. No pueden. En un primer momento se... Claro, en un primer momento se dijo que podían salir en horarios diferentes al resto de los detenidos, pero bueno, luego se dijo que no, que ellos no podían salir. Chicas, impecable el trabajo, felicitaciones Miriam Astaita, felicitaciones Paula Atairo, porque realmente hicieron un trabajo impecable, nos relataron todo con lujo de detalles, aparte lo estamos viendo, se bancaron el calor. Sigue llegando familiares, estoy viendo. Sí, se ve que llegan los últimos dos. Sí, son los padres de Juan Pedro Guarino, si no me equivoco. Este es el que pidió perdón, ¿no? Sí, y es el que menos complicado estaría, ¿no? Exactamente. Que dicen que casi ni estaba en la escena, de hecho. Por ahora. Por ahora. Sí, entre él y Milanesi. Porque además no lo... Milanesi es el que no se vio, no fue identificado por ningún testigo, ese es Milanesi. Y Juan Pedro Guarino también fue identificado muy levemente, pero tampoco sin participar en la golpiza. Al menos eso es la información que manejamos nosotros. Miriam, Paola, muchas gracias por este móvil, ¿eh? Impecable el trabajo, felicitaciones. La verdad que relataron todo muy bien, se ve que están muy informadas y que las apasiona el trabajo. Así que muchas gracias, ¿eh? Gracias, chicas, ¿eh? A ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Yo me... Ay, me quedé con intriga de ver qué decía la remera de la mamá, ¿no? Tenía una inscripción. Yo me quiero imaginar, en realidad, tanto imaginar cómo será ese encuentro, ¿no? De los padres con los chicos. Si hay abrazos, si hay llantos, si hay reproche de algún lado, no me lo puedo... No puedo imaginarme qué puede pasar. Me parece que no puede haber contacto físico con las visitas. No sé, eso es muy de película también. ¿Qué es eso? No, pero me parece que... Mejor un abrazo le puede dar. No, decía Meldy que se juntan en una mesa a comer y a tomar mate. Eso es muy de vis a vis, porque yo se lo pregunté también, ¿eh? Pero yo creo que la situación no es la misma de esta mamá que salió a pedir disculpas, que el hijo no está tan involucrado, que no se lo ve pegando, que nadie lo reconoció como un agresor. Sí, que con la Thompson, claro. Que Thompson verá a tu hijo haciendo eso, o con el otro chico que grababa y decía, matalo, y se gritaba, matalo, matalo, como Lucas. No, como padre no debe ser la misma sensación. Bueno, fíjate cómo sonríe, mirá. Dentro de todo está siendo simpática dentro de la amargura que tiene, porque está preso igual su hijo, pero recién estaba como sonriéndole a la chica que le está tomando los datos, por lo que pude apreciar, ¿no? Sí, sí, se los vio llegar como más tranquilos. Pero es otra la situación. Otra situación, como decía Denise y como decías vos.